Nosotros presentamos nuestro plan de atención de seguimiento y prevención de criminalidad electoral 2021-2022. Creemos que es fundamental la articulación del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Delegada de Seguridad Ciudadana, de la Dirección Nacional Anticorrupción, de las direcciones seccionales en todo el país, para poder tener además unos resultados concretos durante este periodo. Nosotros queremos dejar muy clara la posición frente al país. Nosotros no intervenimos en procesos electorales. La función de la Fiscalía General de la Nación es investigar hechos criminales. Ahora, si los delincuentes intervienen en los procesos electorales, nosotros los perseguiremos porque la Fiscalía no tiene, desde ningún punto de vista, ni tiempos ni territorios vedados en la lucha contra la criminalidad ni contra la corrupción. Hemos tenido en estos dos años 1.759 condenas por corrupción en el país, 10.490 imputaciones, 2.488 medidas de aseguramiento. Le hemos quitado a la delincuencia, llámese delincuencia, narcotráfico, minería ilegal y corrupción, 22 billones de pesos en medidas cautelares con fines de extinción, 5.500 millones de dólares. Gracias.